hola bienvenidos al vídeo 2 el cual titulo sintaxis una vez que has decidido empezar en un lenguaje de programación ya sea python como en este caso o java o c lo primero que tienes que aprender antes de cualquier otra cosa es la sintaxis entonces bueno vamos a iniciar con nuestras clases aquí voy a crear una serie de archivos en los cuales ustedes van a ver en el canal clase 02.py todo esto va a estar en un archivo comprimido que ustedes van a poder ver en cuanto guste entonces clase 2 que es importante de aquí la sintaxis la sintaxis de python es muy sencilla que lo que tiene que saber en cualquier sintaxis es cómo comentar algo que es comentar algo comentar algo es cuando queremos que algo no se ejecute es únicamente un comentario como hacemos eso en visual studio es muy sencillo seleccionamos el texto que comentar control y llaves abiertas y si ven automáticamente se ha agregado un signo de gato así es como se comenta en python tenemos un signo de gato esto es un comentario los que no sepan que es un comentario un comentario es algo que no se va a ejecutar si no nos ponemos print hola sintaxis y lo ejecutamos si ven lo único que hace el programa es ejecutar print hola sintaxis si lo queremos copiar hola sintaxis 1 hola sintaxis 2 y comentamos el primero y lo ejecutamos lo único que sale es el segundo porque porque lo hemos convertido en un comentario visual studio code control llave abierta pero en llave cerrada llave cerrada acuérdense llave cerrada cuida llave cerrada llave cerrada es este símbolo entonces control más llave cerrada es para comentar y descomentar entonces ya aprendimos qué es bueno qué es y para qué sirve y cómo se hacen los comentarios que siguen las sintaxis de python algo que he escuchado y le he leído que mucha gente se pelea la identación porque en python no tenemos como en seo como en java que separamos todo entre corchetes entre llaves entre paréntesis en python lo que hace es que usa la identación por ejemplo si queremos hacer un condicional y es igual a 10 si ven automáticamente visual studio nos agrega la identación entonces si tienes problemas con la identación y sufres con ella lo que tienes que hacer es instalar visual studio y te olvidas de este problema para los que no han visto que esa identación identación es únicamente agregar cuatro espacios uno dos tres cuatro para separar por bloques si nosotros aquí creamos otro bloque bloque por a in as por decir algo este es otro bloque dentro de un bloque entonces este segundo bloque va a tener ocho y si creáramos otro bloque y ve es igual igual a cero cuántos va a tener este nuevo bloque va a tener tres si ven yo te he configurado el visual studio para que nos vaya poniendo por colores esto es muy útil ¿cómo se logra esto? te vas a extensiones buscas una que se llama indent rainbow entonces con esto tú te olvidas de los problemas que siempre se dan en python en cuanto a identación perfecto entonces ya vimos los sintaxis que son los comentarios la identación esto cuando reten de correo no va a hacer nada es únicamente un ejemplo y lo siguiente la sintaxis es cómo crear variables si alguno está familiarizado con lo que es c o java en estos lenguajes tú tienes que declarar qué tipo de variable íbamos a crear hasta cuando quieras crear una variable de tipo texto tienes que poner bueno entera in el nombre de tu variable igual a uno por ejemplo punto y coma por fortuna esto no existe en python en python declarar una variable que se llame c y la escena es el número uno es tan sencillo como poner el nombre de la variable c es igual a uno ¿por qué? porque python detecta que es un uno detecta que es un número entero y con eso ya le da el carácter de entero a esta variable en el siguiente video vamos a ver cómo vemos que realmente es un entero entonces otro concepto clave de la sintaxis es en python únicamente generas o creas tu variable y la igualas a su valor esto no es obligatorio pero es una buena práctica en python todas las variables tienen que empezar en minúsculas absolutamente todas ¿por qué? porque utilizamos las mayúsculas para las clases entonces acuérdense esto no está escrito en piedra no les va a marcar un error pero es la recomendación tú quieres generar una variable y empiezas con minúsculas ok, ¿qué pasa si tu variable tiene dos palabras? las buenas prácticas en python recomiendan que pongas un guión bajo y la siguiente también tiene que estar en minúsculas por ejemplo nombre completo es igual a Miguel Zamora como les digo esto no va a marcar un error si ustedes lo pusieran en mayúsculas simplemente lo hace más leíble para los demás programadores que trabajan con ustedes ¿qué más? hay que cubrimos esto ya cubrimos el otro parece que está les dejo este en el formato tradicional acuérdense las dos van en minúsculas y listo una última cosa cuando creemos cuando trabajemos con textos o strings python nos da la facilidad de trabajar ya sea con comillas dobles esto es un texto o con comillas sencillas esto también es un texto entonces esto es lo básico que tienen que saber de la sintaxis en python recapitulando tenemos cómo se hacen los comentarios cómo se hace la identación acuérdense en python la identación es lo que nos da los bloques de código igual si hacemos una nueva función def función pas ahorita no voy a explicar qué significa esto como ven este es otro bloque igual tú tienes que agregar o visual studio o el editor del código que tú manejas te va a agregar estos cuatro estos cuatro espacios de hecho si ves en la parte de aquí abajo aquí viene configurado que son cuatro espacios entonces acuérdense todos estos archivos van a estar en la descripción del video y bueno hasta aquí dejamos el día de hoy espero esto les sirva bastante adiós 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 adiós